Hoy en CineDigital.tv platicamos acerca del nuevo drone de DJI, el Mavic Pro Hola que tal como están, soy Luis de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa El día de hoy vamos a platicar acerca del nuevo drone de DJI, el Mavic Pro Este equipo que tenemos aquí, como todos ustedes saben este drone salió al mercado ya hace aproximadamente dos meses Sin embargo estaba prácticamente agotado en todos lados, de hecho nosotros lo compramos en el primer momento en el que salió en preventa en México Que fueron los primeros días de octubre si no me equivoco, lo pedimos y nos lo entregaron el viernes de la semana pasada Viernes en la tarde de la semana pasada nos llegó Todos saben que este drone salió más o menos a una semana de que GoPro presentara a su drone el Karma Este intento fallido de GoPro por entrar al mundo de los drones Sabemos que salió al mercado, empezaron a venderlos, se empezaron a caer Y hicieron un recall, la gente de GoPro pidió a la gente que había comprado los Karmas que los devolvieran Les devolvieron su dinero y los compensaron con una Hero Pro 5 a cambio de devolver el equipo El equipo se estaba cayendo, a medio vuelo de repente perdía señal y el equipo se caía A la semana siguiente de que GoPro presentó Karma, DJI, obviamente líder en términos de drones Ya desde hace muchísimos años presentó este equipo que tenemos aquí Que es el Mavic, que tiene una de las características que más llamaron la atención en términos de prestaciones con respecto al Karma Que es la portabilidad, es un equipo sumamente compacto, sumamente potente, pero muy compacto Uno de los problemas grandes con el tema de los drones es la manera de transportarlo Y este equipo lo soluciona Esta maleta que tenemos aquí es la maleta del Mavic Aquí cabe el Mavic, cabe su control remoto, el cargador de baterías, tres baterías El hub para cargar las baterías de forma secuencial, etc Y para referencia, este es el estuche del otro drone que usamos, que es el Inspire One Como pueden ver es enorme, básicamente en este espacio cabrían a lo mejor seis Mavics Entonces, el tema del tamaño se vuelve un problema para efecto de transporte En muchas ocasiones, sobre todo si viajamos o si estamos moviéndonos con espacio limitado El hecho de tener que mover un drone de ese tamaño se vuelve latoso y terminamos dejándolo en la oficina ¿Por qué? Porque no lo podemos utilizar Si vamos a subirnos a un avión, hay que meterlo a un case de plástico rígido, etc Porque obviamente este no nos da como que tranquilidad para documentarlo Entonces, las veces que hemos volado con el Inspire lo tuvimos que meter en un case tipo este Un case tipo Pelican y documentarlo con el riesgo consiguiente de que se pierda, etc Sin embargo, con este no tenemos problema Este, el espacio que ocupa es muy pequeñito Esto lo podemos meter prácticamente en cualquier maleta de ruedas junto con nuestra cámara Y llevarlo a bordo sin ningún problema El drone, como pueden ver, es sumamente compacto Es plegable Seguramente muchos de ustedes ya vieron más o menos cómo funciona Sin embargo, vamos a hacerlo aquí Las aspas se pliegan Y para efecto de referencia Ustedes pueden ver El tamaño de mi mano Contra el tamaño del drone El drone es muy pequeñito Es sumamente compacto Y se puede transportar de forma muy fácil Esta pieza que tiene aquí al frente Esta pieza de plástico Es un protector Esto no debe de utilizarse durante el vuelo De hecho, esto hace que se caliente el gimbal Pero para efecto de transporte Protege el gimbal y la cámara que están dentro de esto Entonces esto hay que quitarlo No se queda, sin embargo, para efectos de transporte Y sobre todo si lo vamos a estar moviendo Como lo hicimos nosotros la semana pasada En condiciones un poquito complejas Hay que traerlo con el protector Para que el gimbal no se dañe Entonces Es muy fácil de desplegarlo Al igual que la mayoría de los phantom De la última generación Esto se controla con un smartphone Nosotros podemos utilizar nuestro teléfono Se usa con el control remoto De hecho, el control remoto Es este que tenemos acá Nosotros lo abrimos Conectamos nuestro teléfono Y lo utilizamos Entonces, básicamente esta es la forma En la que opera Entonces, el equipo es sumamente compacto Funciona bien Nosotros hicimos la prueba No tenemos dispositivo iOS Utilizamos un Android Y funciona de maravilla Simplemente bajamos la aplicación de DJI Go Registramos el equipo con nuestra cuenta de DJI La que utilizamos con el Inspire Lo registra Pide que actualicemos el firmware Tanto de las baterías del control Como del dron Podemos empezar a volar sin ningún problema Entonces, la verdad es que funciona bastante bien Vamos a mostrarles aquí Algunas de las imágenes Se los comento El equipo nos llegó el viernes en la tarde De la semana pasada Y el sábado tenemos una producción Con Ducati Entonces, tenemos que tener el equipo listo Para poderlo utilizar Entonces, nos dio tiempo solamente de volar Una batería en la tarde La batería dura más o menos de 24 a 27 minutos Nos dio tiempo de volar una batería en la tarde Porque obscureció Y al día siguiente nos fuimos a hacer la producción Entonces, estas imágenes que están viendo ustedes aquí Fue la segunda vez que volamos el equipo Estaba haciendo mucho aire Sin embargo, pueden ver que la imagen se mantiene Perfectamente estable Estamos en una pista En un motódromo En una ciudad cercana Y el aire estaba durísimo La zona es totalmente abierta Pero vemos que se mantiene perfectamente estable La calidad de imagen es muy aceptable No tiene mayor problema Y se puede comparar sin ningún problema Contra equipos como el Phantom 3 Obviamente muy superior A la cámara del Phantom Vision Era el Phantom 2 Que traía la cámara integrada No tiene ningún problema La verdad es que funciona muy muy bien Y de hecho creemos que no le pide nada A la imagen, por ejemplo De la cámara estándar Que viene con el Inspire Sabemos que al Inspire le podemos cambiar la cámara Y ponerle la cámara Con lente intercambiable Incluso hay una cámara que graba en modo RAW Etcétera Pero la verdad es que Para lo que necesitamos el dron La cámara de este equipo Nos funciona perfectamente bien Y de una forma muy sencilla Muy estable El color se ve bien No tiene mayor problema La verdad es que Funciona muy bien ¿Qué detalles le encontramos al equipo? El único detalle Que sí queremos que hay que cuidar Con el dron Son las aspas Estas aspas están muy delgaditas Y en el momento en el que nosotros lo guardamos En la maleta Por el tamaño de la maleta Y lo compacto La maleta tiene aquí un separador Vamos a mostrarles aquí Tiene un separador Que no se quita No se puede ajustar Que es donde va el Mavic Entonces queda muy muy justo Entonces hay que tener cuidado Para no lastimar Las propelas Este tipo de propelas Generalmente se pueden llegar A desbalancear Si nosotros Si nosotros no tenemos cuidado Entonces creo que hay que tener Mucho cuidado En el momento de que Metemos y sacamos El equipo De la maleta Para que no se nos desbalance El equipo viene con un juego De propelas adicional En su En su Versión estándar Y en la versión Fly More Que es el combo Donde viene la maleta Donde vienen baterías adicionales Etcétera Vienen dos juegos adicionales De aspas Entonces no tendremos Ningún problema Sin embargo Si creo Que hay que cuidar mucho El tema de la De las propelas Porque si se nos pueden Si se nos pueden Dañar un poquito Porque están muy muy delgaditas Sin embargo La realidad es que creo Que este probablemente Es el mejor drone Que hayamos usado Incluso Para nosotros Por el tema de portabilidad Por espacio Y todo esto Mucho mejor Que el Inspire Que el Inspire One El Inspire One Tiene muy buena calidad De imagen Pero es enorme Entonces Se vuelve Latoso Se vuelve costoso El viajar con el El moverlo Etcétera Y con este Vamos a solucionar Muchos muchos De los problemas El equipo La verdad es que Funciona muy bien No hemos probado Aún todos los modos Inteligentes De hecho lo vamos a hacer Y seguramente Haremos un programa Sobre los modos Inteligentes de vuelo Del Mavic Todo esto fue manual Y como se los comento Fue la segunda vez Que utilizamos el equipo Entonces La verdad es que Estamos muy contentos Creo que es una Excelente opción Es un muy buen drone Creo que Quien esté pensando En comprar Un Un Phantom 3 Incluso un Phantom 4 Un Phantom 4 Pro Seriamente considere Este equipo Creo que Por el tema De portabilidad Y por el tema De espacio Realmente vale la pena Y Creo que puede ser Una mucho mejor alternativa Que un Phantom Tradicional Pues si tienen alguna duda O algún comentario Por favor visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!